Una de las herramientas más poderosas en esta vida es dominar el arte de la seducción. El nuevo libro de Álvaro Gordó es Salte con la Tuya, Cómo Conseguir Todo con Persuasión, Seducción y Negociación. My friend, échanos las técnicas. Ok, el libro habla de cómo salirte con la tuya a través de estas tres palabras que son persuasión, seducción y negociación, que no es otra cosa más que comunicación con resultados. El libro te da una guía a través de muchísimas técnicas de cómo le vas a poder hacer para poner la balanza a tu favor en cualquier cosa que te propongas en la vida. Entonces, como recap, siempre en cualquier proceso de persuasión, en cualquier negociación, hay alguien que tiene el control, hay alguien que tiene el poder. ¿Y quién tiene el poder? ¿Quién no tiene el deseo? ¿Quién tiene el poder? El que no está ansioso. Tú quieres que te paguen la maestría en la empresa. El poder lo tiene la empresa, los de Recursos Humanos, porque ellos no desean estudiar la maestría. Una chavita desea irse por primera vez con sus amigas de vacaciones solas. ¿Quién tiene el poder? Sus papás, porque no desean que se vayan. Y así con todo en la vida. Oye, te mueres por esa chiquilla, pero esa chiquilla no se muere tanto por ti. ¿Quién tiene el control? La chiquilla. La chiquilla. Por lo tanto, lo que dijimos la vez pasada es que tenemos que trasladar el deseo, porque trasladando el deseo, tomamos la situación de poder. A ver, ¿y entonces cómo es? Entonces, imagínate que llega esa chavita con su papá o mamá y les dice algo como, ya decidí que es momento que sea una persona más responsable y sobre todo me han estado pidiendo que saque mejores calificaciones. Para mí sería irme de viaje con mis amigas, el mejor incentivo para poder demostrar que soy responsable y como compromiso subiré mis calificaciones. Ay, eres una pobre idiota cero. Argumento pésil. No, porque cualquier papá quiere que suba calificaciones, cualquier papá quiere tener una hija responsable. Lo manejó muy bien. Decirle a la empresa, oye, mira, sé que estamos en una cuestión que tenemos que mejorar en los procesos de automatización. Eso nos va a traer mejores ventas, nos va a traer optimización de recursos. Hay una maestría en optimización que quiero tomar, pero la quiero tomar para poder tener, elevar estas ventas. Ya no quiero estudiar una maestría. Ahora la empresa quiere elevar sus ventas y elevar sus procesos. Tomas la situación de poder. Y así con todo. Claro. Entonces, en un proceso de ligue, lo que no tienes que hacer es mostrar tu deseo de más, sino al contrario, siempre se ha dicho, darte a desear porque así tendrás la situación de poder. ¿Ok? Nada. Nada. Como tener el sartén por el mango. Y la otra cosa que dijimos la vez pasada fue que no hay que negociar con objetos o con cosas, sino con emociones. Y aquí Marta resultó ser una experta que dice que lo hace todo el tiempo. Claro, ¿y tú esperabas nada más? Y poníamos el ejemplo de que tú quieres ir a cenar sushi y a tu pareja no le gusta el sushi. O tú quieres ir al cine y a tu pareja ni siquiera le gusta ir al cine. Si te pones a discutir en el terreno de comida, sushi... ¿Tú no quieres ir a comer sushi? No. Ay, yo te voy a decir cómo te van a dar ganas ir a comer sushi. Correcto. A ver, dinos para hacer un recap. Dime. Marta, ¿qué onda? Vamos a comer una carnita, nos echamos. No, mi amor, vamos a comer sushi. Ah, ¿qué sushi? Todos saben igual, además están carísimos carne. Ok, ¿no quieres ir a comer sushi? Ok, yo te voy a decir por qué sí tenemos que ir a comer sushi. Comemos sushi. Y me voy a traer unos rollitos de regreso. O unos mochis, porque los mochis sí te gustan, ¿no? Entonces, cuando regresemos a la casa con los mochis, me voy a acostar en la cama y me voy a poner los mochis en toda la panza para que te los comas de mi plato. Claro que dices que sí. Hay pruebas que hasta rojo me puse. ¿Ves? Entonces, ¿quieren que el señor vaya a comer sushi? Sean creativas, muchachos. Me atasco. Exacto. Me atasco en ese momento. Pero entonces ya no estamos hablando de sushi, ya estamos hablando de lo que hay detrás del sushi. Pero lo dijiste muy bien. Sí. Es convencer a alguien de hacer algo que no quiere hacer a través de las emociones. De las emociones y de otro conjunto. Esto se llama teoría o juegos de conjunto. Por ejemplo, a la pareja que no le gusta ir al cine y menos las películas de acción. Si tú discutes en el terreno, cine y película de acción, nunca vas a ganar. Claro. Si tú argumentas en el terreno, por ejemplo, salud mental y plan de pareja, sí te va a funcionar. Le puedes decir a tu pareja algo como, tuve un día horrible, te lo juro que quiero madrearme a mi jefe, necesito sacar todo el estrés, necesito que me apapaches y por salud mental quiero distraerme. Quiero ir a ver una película tan mala que pueda yo despejar y no pensar absolutamente nada. Estás hablando con tu pareja, le estás pidiendo algo por tu salud mental y no ir al cine. Ir al cine ya se convirtió como en una cuestión secundaria o terciaria y ahí es más posible que tu pareja diga, pues Edo, sé que no es el plan ideal al cine, no me gusta ir al cine, pero sí me gusta que tú estés bien en temas de salud mental. Tienes que trasladar el deseo y otro conjunto, el de la niña, pidiéndole a sus papás permiso para ir. Ya no están hablando de irse a Cancún con sus amigas. Ya está hablando en el terreno de demostrar que soy responsable. Está hablando en el terreno de la madurez. Puede estar hablando del terreno de la confianza. O sea, le puede decir, oye papá, confías en mí, quiero solidificar esta confianza, qué bueno que seas así conmigo, que siempre me has querido formar en temas de confianza. Confía en que puedo irme de viaje a Cancún. Ya no estamos hablando de Cancún, ya estamos hablando de la confianza de un padre a un hijo. En ese terreno el papá puede ponerse más como sedita para ceder. Déjame demostrarte que yo tengo la madurez para ser responsable de mi cuidado, del dinero que me des, que sé tomar buenas decisiones, que sé calcular los riesgos y que sí tengo autogobierno. A ver, dime que no. Dime que no, papá o mamá. Porque en el momento que dices que no, todo lo demás ya no se cumple. O sea, si tú no me dejas ir a Cancún, yo ya no tengo autogobierno. Si tú no me dejas ir a Cancún, yo ya no voy a ser responsable y me voy a poner hasta las manitas aquí en México porque no estás confiando en mí. Entonces, eso es yo creo que lo más importante que tenemos que recapitular porque también vimos algunas de las técnicas de salte con la tuya y quedamos que hoy vamos a ver más técnicas. A ver, ok. Ahí les va la primera técnica. Pongan mucha atención, cuentavientes, a reserva de que saber seducir a Álvaro y saber convencer es un arte muy poderoso y muy efectivo en la vida que todos deberían de aprender. Pensamos que persuadir únicamente es cuando tenemos que pedir un aumento de sueldo o algo similar. Toda la vida se trata de persuadir, seducir y negociar. Por lo tanto, hoy vamos a empezar con las técnicas de las opciones. No dar opciones o dar opciones. ¡Ah! No, es que... Es que... Mira, ¿me das? Es que siento que yo pude haber escrito ese libro. En el clavo, en el clavo. Es que me das en el clavo. No voy a decir nada. Hay dos formas de hacerlo y las dos funcionan. No dar opciones o dar opciones. Ok. Y veremos las dos técnicas. No sé ni qué vas a decir. Ajá. Pero te voy a decir mi diacrucis de todos los días. A ver. Por ejemplo, digo yo, oye, 100% háblale a este cuate y que nos haga el pastel para mañana. Agarran el teléfono. Quien sea, a quien se lo pida. Hola, ¿cómo estás? Oye, este... Es que necesitamos un pastel. ¿Tú crees que lo podrías tener para mañana o cuándo lo podrías tener? Ya no lo vas a tener. Ya no lo vas a tener. Entonces, miren, me dan ganas de incendiar el teléfono. Entonces, les digo yo, no lo digo como lo dices tan perfectamente tú, pero les digo, ¿por qué abres puertas que no quieres abrir? Correcto. La llama... Entonces, pero lo estoy diciendo... No. Es que abriste una ventana que no querías abrir. Uno llama y le dice, oye, necesito un pastel para 40 personas para mañana a las 12 en punto del día. No hay opción. Es una instrucción. Correcto. Si partimos de lo que dijimos antes que es trasladar el deseo, si tú deseas el pastel, la otra persona tiene el poder. Si tú le dices, tú deseas venderme a mí el pastel y que yo siga siendo un cliente frecuente, ya tienes tú el deseo. Y luego no te voy a dar opción. Entonces, ahí la llamada tendría que ser algo como... Así de directo y así de sencillo. Oye, estamos en necesidad. Tienes que darme un pastel el día de mañana. Estamos buscando otras opciones, pero sabes que nos gustan tus pasteles. Por lo tanto, queremos tener el pastel mañana antes de las 11. Dime qué tenemos que hacer para que ya te pongas a trabajar en este momento en él. No le estás dando la opción. Entonces, es decir, si no me lo das tú, además yo ya tengo otras opciones. Y la parte también de dar opciones es tú sabes qué es lo que realmente quieres y realmente deseas. Por lo tanto, vas a abrir un abanico de opciones que son más favorables a lo que tú realmente querías y de esa forma la persona va a percibir que está ganando y está cediendo. Entonces, si no lo entendieron, vámonos con el caso. Imagínate de que tú quieres que en la empresa te financien la maestría. Tú quieres estudiar la maestría y que te la financiaran. Entonces, vas a llegar y decir, oye, fíjate que tengo la idea de estudiar la maestría en imagen pública, pero de momento no me alcanza. Por lo tanto, vengo a pedirte un aumento de sueldo. Y entonces, de ahí vas a partir de, y mira, sé que tal vez no son tiempos de dar aumentos de sueldo, pero sí me puedes dar más trabajo, más funciones, responsabilidades, que yo pueda ganar más. O vaya, incluso que me den un préstamo y mira, ya de perdiz, financienmela. Me la van descontando poco a poco. No es lo ideal, por eso te vengo a pedir un aumento de sueldo. Entonces, te van a decir, mira, no, no hay aumento de sueldo, pero lo de financiártela tal vez sí. Entonces, eso es dar opciones, no dar opciones. Ahora, con la misma de la maestría, que usé la del abanico de opciones, pero ahora sin dar opciones. Entonces, Rebeca es mi jefa y yo llego y le digo, Rebeca, ya lo decidí, voy a estudiar una maestría en imagen pública. ¿Por qué? Porque es lo que creo que va a ser ayudar a crecer al negocio. Lo único es que ahora vengo a pedirte ayuda. ¿Cómo le hacemos para poder hacer crecer el negocio a través de la imagen pública? No di la opción. No es de que... No diste la opción. ¿tú crees que puede estudiar la maestría? Ya decidí que quiero estudiar una maestría. Esto le va a traer un beneficio al negocio. Ahora, solamente te vengo a pedir ayuda de cómo le puedo hacer para estudiar la maestría. Y entonces, ya lo que está a discusión es el cómo le vamos a hacer, no el si la voy a estudiar o no la voy a estudiar. Sí. Ahora vamos con otras que son consigue el sí de entrada y tome el control o consigue un no de entrada y haz sentir al otro que tiene el control. Ah, chihuahua. ¿Esa cuál es? A ver, empezamos por la de conseguir el no de entrada y hacer sentir que la otra persona tiene el control. Oye, Marta, de darte un beso ni hablar, ¿verdad? Hijo de la chingada. Ok. Vas a decir, no, obvio no. Obvio no. Obvio no. Obvio no. La persona al decir que no siente que tiene el control. Sí. De darte un beso ni hablar, ¿verdad? Estoy loco, soy un imbécil. Sí, pero es que ya me sembraste una idea. Correcto, entonces, pero tú ya dijiste no y en el momento que tú dices no, yo tengo que partir al ¿cómo sí? Ok, Marta, te entiendo que no, pero ¿qué tendría que hacer para que me dijeras que sí? Y entonces ahí la gente te puede decir desde pues primero invítame a salir o que nadie se entere. Ya te está diciendo la opción. O, pues pídete otro vodka. Correcto. Entonces, es lo mismo. Papá, de irme de viaje sola con mis amigas a Cancún ni hablar, ¿verdad? No se puede. No, mija. ¿Por qué, papá? ¿Qué tendría que hacer yo para que me dijeras que sí? Pues bueno. Ah, no, pues güey, buenas calificaciones, demostrarme que sí te sabes autorregular. Entonces, te está diciendo el terreno de negociación. Perfecto, papá. Entonces, si me dejas ir, te prometo que voy a subir las calificaciones y te voy a demostrar que me sé autorregular. Y va a ser bien difícil que te vuelvan a decir que no. ¿Vieron qué brillante? Al decir no, la persona siente que tomó el control y es maravilloso. Entonces, oye, no lo quieres vender, ¿verdad? No. Y a partir de ahí, la persona siente que ya ganó al decir que no. ¿Quieres vomitar por lo que les voy a contar ahorita? Yo tenía un novio muy seductor, muy seductor. Y la primera vez, no puedo creer que les esté yo contando esta historia, pero la primera vez que nos vimos, él no era mexicano, no vivía en México y vino a verme. Y yo estaba, era un manojo de nervios entre oso, pena, vergüenza, esto de qué va, cómo va a proceder. Lo primero que hizo es, no me trató de dar un beso. Me dijo, bésame. Entonces, automáticamente, lo que acabas de decir, me dio el control a mí. ¿Ok? Después del beso, se me sentó enfrente y me dijo, from this point forward, you lead and I follow. Hijo de la fregada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, básicamente lo que me dijo sentado enfrente de mí es, a partir de este momento, soy tu esclavo. Tú lideras y yo te sigo. Y por eso digo que se trata de hacer sentir al otro que tiene el control. Claro, entonces me hizo sentir que yo tenía el control de qué iba a suceder después, pero dio por hecho que algo iba a suceder después. Ajá. ¿Qué tal el genio? Entonces, mezcló el de, corte a salir seis años con él. No dio opciones, te hizo sentir que tenías el control y que tú estás ganando. Claro. ¿Ok? Entonces, muchas veces te sales con la tuya haciendo sentir al otro que se está saliendo con la suya. Y quiero decirles una cosa a todos los señores y chavos que escuchan este programa. No hay nada más sexy que un hombre que está en control. Sí. Y estar en control no significa tener el control. Estar en control significa que sabes cuándo estar en control y cuándo hacerle sentir a la persona de enfrente que tiene el control. Correcto. Cuando en realidad lo tienes tú. Y ojo, porque tal vez nos lo estamos imaginando en esta parte de seducción, sensualidad, ligo, te doy un beso. Pero esa misma parte de sexy, me gustó la palabra que dijiste, convence mucho. Te voy a decir hasta una estupidez. Llegas a un restaurante y la mesa que te dieron no te gusta y a ti te gustan las mesas que estaban más pegadas a la ventana y las que están reservadas. ¿Qué no va a ser seductor y no va a ser sexy y no va a ser persuasivo? Decir este, oiga, por favorcito, ya vi que están reservadas allá, pero sería posible que me den la mesa de allá, eso no muestra esa seguridad. Lo sexy, lo carismático, sería no negociar con el objeto, sino con la emoción, ya lo dijimos, no estamos discutiendo una mesa, estamos discutiendo un momento, tomo la posición de control y entonces con una gran sonrisa le dices al capitán, le dices este, Rubén, ¿qué onda? Oye, llevo saboreándome esta cena, estamos aquí en un aniversario padrísimo, siempre me imaginé en las mesas de la ventana, tenemos también reservación en el restaurante de aquí al lado, pero queremos esa mesa de allá a un lado, tú Rubén, que haces magia, porfa, danos la mesa de allá, ¿no? Claro. Entonces, eso también va a ser mucho más persuasivo porque la persona se ve segura, no es el agachadito de, por favorcito, me podrían cambiar de mesa, es lo das por hecho y se hace este carisma que aquí sí quise hacer ese paréntesis para que no piensen que salte con la tuya única y exclusivamente es para el ligue, es maravilloso para el ligue, pero es que todo el tiempo nos estamos ligando a la gente. Claro, todo el tiempo uno está ligando. Tú estás ligando a quien sea. Alguna vez una querida amiga mía tuvo un date, no sé si esta historia se las he contado, y al día siguiente el date le dijo, le mandó un WhatsApp y le puso, ¿qué vas a hacer mañana? Y entonces ella corriendo me escribió y me dijo, ¿qué le contesto? Entonces le digo yo, ¿qué le contestarías tú? No, pues todavía no sé, no tengo plan porque igual y quedé. Y yo, pero ¿cómo crees? Esa retaíla de flojera. Entonces me dice, ¿qué le contesto a? ¿Qué vas a hacer mañana? Le digo, contéstale, salir contigo. Correcto. O sea, take the control. O es como si alguien te pone en un chat, ¿quieres comer? Si tú quieres sentar el tono, pues no contestas, sí, sí quiero comer. Contestas, ¿qué? Correcto. Y esto que acabas de decir, la pregunta de, ¿quieres comer? No es una buena pregunta. ¿Le quieres salir conmigo? No es una buena pregunta. Porque ahora vamos a la técnica de, consigue un sí de entrada y tome el control. Tienes que hacer una pregunta que sea imposible que la gente te responda que no. No es, quieres salir conmigo, sino tú sabes que a la otra persona le encanta cierto grupo musical. O le encanta el sushi. O le encanta cualquier cosa. Entonces, si tú le pregunto, si tú le dices, ¿quieres ir a ver a U2 al Sphere de Las Vegas? La persona no, no, si es una persona que es fan de U2. ¿Ok? Y entonces, cuando la persona te dice, sí, me muero de ganas, te invito. Y ahí ya viene el plan de decir, no es, ¿quieres salir conmigo a un plan que hasta implica salir del país? Si no es decirle a la persona, el sí. Entonces, a la jefa, ¿te gustaría que el próximo año tuviéramos los procesos más automatizados y esto tuviera efectividad en el negocio? Sí. Claro. Estoy muy clavado en los temas de automatización y me estoy capacitando y estoy viendo que hay una gran maestría en automatización y yo creo que podemos lograrlo si nos capacitamos. Claro. La persona tomó el control porque la pregunta es, ¿te gustaría eficientar los procesos? La respuesta es, entonces, sí, papá, oye, papá, ¿te gustaría que subiera mis calificaciones y demostrarte que tengo autocontrol y que ya estoy en una edad más responsable? No va a haber un papá que diga que no. Déjame irme a Las Vegas con todo pagado. Déjame irme a Las Vegas a YouTube que me acaba de invitar a este señor. ¿El libro dónde está la venta? El libro está en todos lados, físico, digital, editorial Aguilar de Penguin, en audiolibro está exclusivo en Audible, salte con la tuya y consíguelo todo con persuasión, seducción y negociación. Estoy muy contento, le está yendo muy bien, está en los primeros lugares de venta y espero que les sirva como tantos testimoniales que ya me están llegando a menos de un mes de publicado de, Álvaro, me cambió la forma en la que vivo todos los días. Pero les digo una cosa, aparte de que el libro trae así como, como estrategias muy puntuales, ¿van a ver cómo se van a divertir usando las estrategias en diferentes áreas de su vida y dándose cuenta el poderosísimo resultado que tienen? Así es, disfrútenlo mucho y sálganse con la suya.